hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy julie hoy vamos a hacer el glaseado en uñas de inmersión ya tenemos las extensiones puestas y preparamos las uñas y aplicamos la primera capa con polvo transparente en el 80% de las uñas seguido aplicamos una segunda cubriendo toda la uña luego aplicamos una tercera capa de polvo blanco suave y la cuarta con polvo transparente ahora curamos las capas aplicando el activador y lo sacamos un minuto les damos forma y perfeccionamos las capas desempolvamos bien y limpiamos las uñas con toallitas de alcohol ahora aplicamos una capa de base de gel y la curamos en la lámpara luego aplicamos una capa de top coat de gel y la curamos en la lámpara y ahora frotamos las uñas con el polvo brora y la curamos en la lámpara y la curamos en la lámpara y la curamos en la lámpara y para terminar le aplicamos aceite a las cutis y la curamos en la lámpara y la curamos en la lámpara y le damos un ligero masaje y la curamos en la lámpara espero les sirva suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana y la curamos en la lámpara